Alejandro Andrade, ex tesorero del gobierno de Hugo Chávez, tendrá que pagar una condena de 10 años en Estados Unidos por el lavado de más de mil millones de dólares. Y aunque su abogado defensor asegura que solo fueron 60 millones, ronda la incertidumbre sobre qué pasará con el dinero que ahora está en posesión de la justicia estadounidense. Antonieta Larroca desde Caracas amplía. Mientras en Venezuela mueren entre 5 y 6 niños por desnutrición según Cáritas de Venezuela y el 80% de los 30 millones de habitantes solo come dos veces al día, los caraqueños se preguntan qué pasará con los más de mil millones de dólares embargados en las cuentas de Alejandro Andrade, ex tesorero del fallecido Hugo Chávez. Que traigan ese dinero porque bastante que lo necesitamos para los hospitales, para la gente que se está muriendo, para cualquier necesidad que tenemos los venezolanos. Ciudadanos temen que estos dineros nunca sean devueltos al país. Los Estados Unidos, ellos agarraron al señor ese y le van a quitar sus bienes, por eso bienes se los van a devolver al país, para ellos un negocio que todos los conjuntos se dan para allá y quitarle los reales. Ya no sabemos si realmente tenemos aliados en el extranjero, gente preocupada por nuestro país que quiera repartir ese dinero. En Venezuela han comenzado a destaparse los escándalos de lavado de dinero perpetrados por funcionarios públicos en medio de una crisis económica y humanitaria sin precedentes. Estamos avanzando para que esos recursos no solamente sean identificados, congelados, sino que eventualmente regresen a Venezuela. Por supuesto, no van a regresar mientras esté el estado criminal que se los robó en primer lugar en el poder. El comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos da cuenta de que Andrade admitió haber recibido sobornos por más de mil millones de dólares de Raúl Gorín, actual dueño del canal Globovisión. El desfalco podría superar los 400 mil millones de dólares, cifra 46 veces superior a las reservas internacionales de Venezuela. Prácticamente proporcional el nivel de dinero que esta gente se robó a lo que entró en las arcas del país por concepto solo de renta petrolera. El lavado de capitales implicado se equipara al que hasta ahora fue el más grande de América Latina, en el que también estaría involucrado el gobierno venezolano. Ese caso, único caso de sobornos es más que los 12 países de todo el escándalo de Brecht, que son 780 millones. El Ministerio Público pidió a la justicia estadounidense la extradición de Andrade a territorio venezolano y anunció el bloqueo de las cuentas bancarias e incautación de los bienes que dejó en su país. El fiscal designado por la ilegítima constituyente omitió referirse a Raúl Gorín, quien en complicidad con Alejandro Andrade participó en la trama de lavado de dinero, en la que habría blanqueado 159 millones de dólares. Este ciudadano vive en los Estados Unidos dándose la dolce vita de una manera brutal y totalmente grotesca, repugnante para toda la ciudadanía honesta de este país. La Asamblea Nacional solicitará a la justicia de Estados Unidos formar parte del juicio que se le sigue a Alejandro Andrade y al resto de los implicados. Deberá cumplir una condena de 10 años por lavado de dinero. Recibió cuantiosas sumas y bienes por parte de sus cómplices. Mientras que su abogado defensor asegura que tan solo recibió 60 millones de dólares. Desde Caracas, Venezuela, Antonieta La Roca, Televisión Martín.